El cuerpo del hombre es como un terreno. 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 Oscar, Martín, en fin, os que vais llegando hoy domingo, pues muchas gracias por pasaros por aquí. Y bueno, la pregunta es inevitable, ya sabéis que me podéis contestar cualquiera de los dos. Si alguien tiene una pregunta, Juanjo, ayer muy buenas tardes, pues ya sabe, la podéis ir haciendo. Enseguida voy a preparar las imágenes. Empezamos por ti, Sergio. Lo primero, ¿cómo os conocéis y qué tipo de vínculos tenéis para decir qué? ¿Nos animamos y sacamos un jueguecillo o qué? Sí, bueno, lo primero, muchas gracias, Juanjo, por dejarnos estar en tu canal. Ya sabes que nos gusta lo retro y que te escuchamos y te vemos de vez en cuando. Y bueno, la pregunta, pues básicamente los videojuegos nos unieron hace unos 20 años. Nos echábamos las típicas partidas en casa, el uno del otro y el otro del uno. Uno tenía Mega Drive, otro tenía Super Nintendo. Y era la forma de poder ver más juegos. A partir de ahí, pues mantuvimos la relación. Y aparte de eso, una cosa es la relación, porque tenéis en común un hobby, una afición, pero también la pregunta va orientada a eso, ¿no? A cómo decidís embarcaros en decir... Porque ya me habías comentado en la previa, Sergio y Daniel, que habíais tenido experiencias como desarrollador de videojuegos, pero que todo eso está un poquito ahí como escondido, guardado, ¿no? Sí, sí. Pero llega el momento de sacar algo al público general, ¿no? Sí, bueno, la idea viene de Sergio. Nosotros, bueno, hace... Pues eso, cuando nos conocimos y tal, hicimos nuestros pinitos con pequeñas pruebas, ¿no? Que, bueno, eran más macarradas que ideas locas de juventud que otras cosas, ¿no? Y, bueno, fue hace... Cuando empezamos con Wilde, Wildeves, empezamos año... Año y medio, casi, más, más de año y medio. Se puso Sergio... Yo para aquel entonces vivía en Asturias. Sergio vive en Valladolid. Y, bueno, seguíamos manteniendo la amistad y el contacto, ¿no? Entonces, bueno, él ya tenía su juego en la cabeza y necesitaba un grafista. Y se acordó de mí que, bueno, yo soy diseñado gráfico, me gusta el dibujo, siempre ha sido lo que, digamos, lo que más me ha gustado, ¿no? El tirar por el mundo del dibujo, ilustración y cómic. Entonces, se acordó de mí. Tengo un blog que se llama Galerías Despreciadas. Y ahí Sergio, pues, vio un pequeño avance de un cómic que estaba ideando, ¿no? Y, bueno, pues, se le ocurrió de utilizar... Bueno, utilizar el... O sea, de proponerme para el proyecto que tenía en mente de Wildeves. Que, bueno, lo que es el personaje principal ya tenía sus ideas. Y el resto, pues, empezamos a diseñarlo juntos. Sí, sí. Y así es como contactó conmigo. Bueno, las reuniones las teníamos a través de Skype, porque, claro, nos separaban kilómetros. Y avanzábamos así, a través de reuniones semanales, en las que hablábamos de lo que íbamos a hacer, nos proponíamos los objetivos, y eso es como acudió a mí, en busca de... Pero, bueno, lo que es el juego, la idea y, bueno, el diseño y tal, pues, ya lo tenía Sergio pensado en su cabeza, ¿no? De acuerdo, pues, vamos a seguir saludando a gente que sigue llegando, como Adri, el amigo Fernan García, don Enrique García, también ha entrado el Lord FPS Fabián. Tenemos ya algunas preguntas interesantes, y aunque no son exactamente el orden que tenía previsto, pero vamos a ir contestando a las preguntas por si acaso surgieran más. Ya os están preguntando por ahí, porque supongo que habrán entrado en la web y habrán visto que solo está para dispositivo Android. Dice, el amigo Canseco nos pregunta, ¿tenéis pensado portar el juego a sistemas operativos Linux, Macs, Windows, etc.? No, en principio no. El juego está programado de manera nativa para Android, entonces portarlo a otro sistema nos llevaría a reprogramarlo completamente. Si el juego fuera un bombazo, un gran éxito, no tendríamos ningún problema en portarlo a iOS, pasarlo a otro sistema de escritorio o consola, pero bueno, necesitamos que hubiera un gran número, un gran parque de jugadores que, oye, pues que dijéramos, merece la pena, merece la pena hacer el porto. Sí, porque ya también teníamos preguntas al respecto, como de Macarra, que decía, versión para consola, y ya con esto más o menos queda correspondida a la pregunta. Pero también es muy curiosa la pregunta del amigo David Tromas, que dice, ¿para cuándo juegos para 8 bits? O sea, para eso de momento no se os pasa por la cabeza ahora mismo, ¿no? Pues hombre, yo la CPCTL era la he echado un vistazo. El principal problema es el tiempo, es el tiempo, no tenemos mucho tiempo. Y le empleamos en estos juegos. Si más adelante tuviéramos un hombre, se podría echar un ojo, se podría echar un ojo. Pero en principio no, la respuesta es, en principio no. Dime, dime, Daniel, disculpa. No, bueno, eso, el Wildebes lo hicimos en nuestro tiempo libre. O sea, nos íbamos a casi de tiempo de nuestro, ambos trabajamos, entonces era aprovechar nuestras horas libres. Claro, es complicado pensar en portarlo a otros sistemas, pues eso. Con un tiempo tan limitado que tenemos, a menos que fuera un pelotazo, o tuviéramos muchas descargas. Bueno, ha entrado también amigo Kiko, amigo en RetroTV, Tio Tizo, Fugazi. Tio Tizo que os comenta que si queréis que hay una librería llamada LibGDX, por si lo queréis, que es una librería multiplataforma gratuita para el tema de Linux. También acaba de entrar Pachi Lee, con manda a todos un saludo. Bueno, hemos hablado antes de parte gráfica, de parte que después iremos ampliando. Uno de los principales, ¿verdad?, asuntos con el que tenéis a la hora de exportar o exportar a estas otras plataformas es el lenguaje de programación elegido para este primer juego vuestro, que es el Java, ¿verdad, Sergio? Sí, sí. Está programado de manera nativa en Java para Android. Entonces, muchas de las funciones, bueno, la mayoría de las funciones, no pueden ser portadas directamente a otro sistema. Tendrían que reprogramarse. Habría que hacer el juego otra vez. Vale, estoy mirando si hay más preguntas. Si os parece, vemos un vídeo, ¿vale? Nos quedamos en silencio mientras vemos un vídeo que está aquí. Lo tenemos aquí en vuestra web. Y cuando termine el vídeo, pues nos explicaré un poquito de qué va el juego y sobre todo las influencias que tiene, ¿no? Ya estamos viendo la imagen. ¡Ven conmigo a bailar para que tú te puedas ligar! ¡Ven conmigo a bailar para que tú te puedas gustar! ¡Ven conmigo a bailar para que tú te puedas gustar! ¡Ven conmigo a bailar para que tú te puedas gustar! ¡Ven conmigo a bailar para que tú te puedas ligar! ¡Ven conmigo a bailar para que tú te puedas ligar! ¡Ven conmigo a bailar para que tú te puedas gustar! ¡Ven conmigo a bailar para que tú te puedas ligar! ¡Ven conmigo a bailar para que tú te puedas apoyar! Bueno, me decía para Ifer, no sé si el resto de usuarios también le habrá pasado que no se escuchaba el volumen del vídeo, pero yo por mi parte no tenía restricción alguna del volumen. Bueno, un juego que vosotros mismos calificáis de acción y estrategia. Sí, tiene una parte de habilidad, una parte de estrategia, una parte de acción, tienes que manejar inteligentemente la munición, tienes que dispararla en el momento oportuno, luego tiene su parte de acción, hay pantallas en las que hay que disparar más, recuerdan un poco a un soter. Más o menos la mecánica la hemos definido como una mezcla entre un Space Invaders y un Pachinko, pero visto al revés, en vez de abajo arriba, de arriba abajo. Sí, tiene unos toques de pinball, está gracioso. De hecho hay pantallas, esto es un poco spoiler, de que no te las puedes pasar sin utilizar ciertos rebotes. Están bien pensadas las pantallas para utilizar los recursos físicos que tiene el juego. Decía el compañero, el amigo Enrique García, dice, este tipo de juegos es empezar y ya no poder parar. ¿Es este juego uno de esos que una vez que dices tú voy a probarlo y una vez que lo pruebas engancha o no? Sí, 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 engancha, engancha. Está pensado, además tiene una curva progresiva para que al principio sea muy sencillo jugar y poco a poco tengas que currártelo más para pasar las pantallas. Sí, además hay sorpresa final, enemigo final. Hay enemigo final. Bueno, estamos viendo aquí en la página web, colorido gráfico, alegra tu vista con colorido gráfico de primer nivel que recrean la sabana con todo tipo de detalles, motor de física, los objetos se comportarán de acuerdo a la ley de la física 2D con sus inercias, peso, aceleración, etcétera. Música de Diploide. Diploide colabora en la banda sonora con temas funky hip hop súper marchoso. No sé quién es Diploide, si lo conocéis, si se dedica a este tipo de cosas o si os ha cedido la música o cómo llegáis a contactar con Diploide para que os haga la música. Diploide es una banda de hip hop de Valladolid, aunque ahora mismo también están partidos, son dos, uno de los miembros está en Barcelona, el otro en Valladolid. Entonces yo ya le seguía desde hace años y la música que utilizan es... Utiliza muchos sonidos analógicos que recuerda a la música de los videojuegos y las letras son muy divertidas. Entonces cuando empezamos a hacer el videojuego y pensar en el apartado musical se me encendió la bombilla al instante. Me puse en contacto con ellos, les propuse la idea. Al principio es un poco complicado, es un poco abstracto de, oye, que necesitamos tu música para un videojuego. ¿Qué videojuego? ¿Cómo es esto? Pero en cuanto les enseñamos unos videos previos que teníamos y les hizo mucha gracia, les gustó y colaboraron con nosotros. Sí, es un poco complicado explicarles. Va a ser un juego de un ñu que lanza cacas de colores para destruir las madrigueras de las hienas. Entonces, claro... Realmente esa idea tal como tú la has definido, Daniel, ¿es de Sergio? O sea, lo de lanzar las cacas... Sí, sí, aquí es el creativo. Sí, sí, a mí me lo explico así, además, que cuando me propuso hacer lo del tema gráfico y tal... Dani, me ha dado a lanzar cacas de colores. Vale, mensaje, me has ganado ya. Te parece estupendo, muy buena idea. Y, vamos, el proceso creativo ha sido así también, de, venga, una idea un poco loca, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que le hemos intentado, en todo momento hemos intentado quitar el drama, que fuera una cosa apta para todos los públicos, que no hubiera violencia explícita como tal... O sea, una cosa... Que tuviéramos un PEGI, no sé cuál tenemos, un PEGI 3. PEGI aceptable, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, aunque el estilo, bueno, el estilo del juego es muy... Es muy cartoon, ¿no? Muy de dibujo animado, muy... Pero, claro, la jugabilidad es... Es exigente. Es exigente. Es lo que comentaba antes Sergio de la curva de dificultad, de que empiezas con las primeras pantallas que son prácticamente, bueno, un tutorial o, bueno... Un par de pantallas de ir probando, ¿no? Cómo es la mecánica del juego. Y luego, las siguientes pantallas empiezan a complicarse. Y yo, para mí, es un juego de tipo vieja escuela en cuanto a nivel de exigencia y progresión de la dificultad. Bueno, al igual que le proponéis a Deploy del tema de la música, y evidentemente tiene que verlo antes, en tu caso, Daniel, el tema de que Sergio, como programador, te proponga a ti el tema gráfico, cuéntanos por qué te lo propone y si te había surgido a ti anteriormente dentro de tu labor o profesión el crear o diseñar gráficos para un videojuego. Sí, yo creo que me lo propones porque no tienes a nadie más que... No, no, somos amigos, me conoce, pues eso, como te comentaba antes, nos conocemos desde hace mucho tiempo y, bueno, le gusta como dibujo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y además, sobre todo, yo creo que también nos entendemos bien. Nos llevamos bien, él tiene una idea y yo le sumo y él le suma otra y entonces nos entendemos muy bien en ese sentido. También influye que lo que te hemos comentado antes, que nos hemos criado con los videojuegos y pensamos de manera muy parecida respecto a los videojuegos, por lo menos lo que nos gusta. Tenemos gustos parecidos en videojuegos y tal, y estilos de juegos, entonces, bueno, pues eso ayudaba. Me lo propuso, vamos, cuando tenías ya pensado como la mecánica del juego y entonces, bueno, pues eso acudió a mí, bueno, me propuso ser el grafista. Entonces, yo creo que empezamos por, bueno, el protagonista, el entorno gráfico de la primera fase, creamos el primer escenario. Sí, creamos un prototipo. Sí, y la interfaz del juego también. La interfaz del juego la fuimos a la vez que íbamos diseñando las pantallas, íbamos diseñando las pantallas de inicio, los botones... La navegación por menú. Y bueno, pues eso estuvimos... Que bueno, yo era el diseñador, ilustrador, pero la verdad es que era una labor... Trabajábamos los dos a la vez. O sea, según yo le proponía algo, lo revisaba Sergio, lo veíamos juntos, cambiábamos cosas, no cambiábamos, si le gustaba a él o a mí... O sea, era bastante orgánico la forma de trabajo, la parte gráfica incluso, ¿no? Y sobre todo darle también una unidad a todo, ¿no? De que una pantalla, o sea, que fueran diferentes pantallas, pero que el juego mantuviera una estética muy parecida, que yo creo que ha sido complicado. Y bueno, en realidad son tres fondos, o sea, son tres pantallas, o sea, el primer mundo... No tres pantallas, sino son tres mundos, el primer mundo, el segundo mundo y el mundo del enemigo final. Y luego aparte, bueno, pues aunque cada mundo tiene sus propios bloques, sus propios enemigos y tal, pero bueno, son unas mecánicas también muy parecidas. Y como te comento, pues eso, las llevamos revisando los dos segundos y vamos creando los gráficos. Nos pregunta aquí el amigo Tio Tizo, ¿qué partos ha dado más dolores de cabeza? Tanto, ya estiendo la pregunta a los dos, primero que darle, Sergio, en tema de programación, porque hablábamos, Tio Tizo, bueno, a Tio Tizo y todos los que estéis en el chat, hablábamos antes de empezar el directo, tanto con Daniel como Sergio, que las características propias de programar en Java, tenía unas limitaciones propias del lenguaje, que tanto diseñador como programador en este caso, estaban como un poco cohibidos, bueno, más que cohibidos, estaban como un poco cogidos, que no podían realmente desarrollar o plasmar toda la imaginación o creatividad que ellos tenían, ¿no? Entonces, extendiendo un poquito más la pregunta de Tio Tizo, ¿qué parte os ha dado más dolores de cabeza y si realmente, en este caso, está relacionado con el tema del lenguaje sobre el que habéis trabajado en este juego? Sergio, empieza tú con el tema de la programación y luego pasamos a Daniel con el tema. Bueno, a ver, por ejemplo, un punto crítico que además fue en las fases finales de desarrollo fue el sistema de colisión. El sistema de colisión de los sprites que teníamos preparado no trabajaba a nivel de píxel, entonces la colisión era por caja, esto por borde de sprite, y lo que hicimos fue reprogramarlo y preparar un sistema de box-collision, como el de los otters, arcade de toda la vida, o como los danmaku japoneses. Eso nos dio un poco de guerra porque además es que tuvimos que programarlo todo prácticamente de cero, no había mucha información. La colisión para hacerla más fluida, menos artificial. También nos costó bastante, ¿cuál era la otra parte? Se me ha ido, cuenta tú algo si quieres de la parte. Bueno, ya lo hemos comentado antes de que la dificultad, o sea, tenemos muchas ideas, muchas ideas, yo, mi mundo vengo de... ¿te has acordado? Sí. ¿Te has acordado? La limitación física de lo que son las sheets de animación, lo que es donde van todos los cuadros de animación de los sprites, de los personajes, el límite en el sistema que estamos utilizando es 1024 por 1024 píxeles. Entonces tampoco puedes hacer un sprite muy grande, tampoco puedes meter todas las animaciones que quieres. Eso nos dio guerra también, nos dio bastante guerra. Yo es que vengo del... claro, venía de dibujar, me gustan los videojuegos, llevo jugando mucho a los videojuegos, pero lo que es ponerme en serio a hacer un videojuego no me había puesto. Entonces, bueno, pues yo sí me gusta dibujar, ilustrar y dije, bueno, pues será como hacer un dibujo, Sergio lo programará y ya estará el juego hecho. Entonces, claro... ¡Qué fácil, no pinta! ¡Qué fácil! Ahí nos encontramos, fue cuando me empecé a encontrar las limitaciones que comenta Sergio, ¿no? Entonces, pues yo, mi intención, de hecho, fue con el New hacerle por lo menos el doble de grande de lo que... Y que se le vieran los gestos y que gesticulara y que tuviera una animación a 24 frames. Sí, a principio la idea era hacerlo casi a nivel Disney, todo a 24 fotogramas por segundo. Que tuviera gestos. Pero, claro, el propio sistema no nos dejaba almacenar gráficos tan grandes. Claro, eso fue una de las limitaciones. Luego, pues, así tú tienes que diseñar, por un lado, el fondo, por otro lado, los bloques. Y, claro, yo tenía unas ideas de bloques, pues, también de unos dibujos y tal y cual. Claro, te ves limitado a, pues, sería 32 por 32, ahora no me recuerdo cuánto era cada bloque en el que trabajábamos. Pero, claro, tenías esa limitación y luego repetir ese. ¡Jolín! Es que repites y queda como... Y volvíamos a trabajar para que el bloque quedara bien y de una manera natural, sobre todo el agua. ¿Te acuerdas el agua? No ha sido mucho, mucho el dragón para que tuviera un resultado convincente. Convicente, sí, 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 sí. Y luego, sobre todo, el tema de las animaciones, porque, como te comento, me gusta dibujar, pero el tema de la animación, pues, estaba, estoy, pues, estoy verde. Y dije, bueno, ¿cómo animamos esto? Pues, una de dos, o lo dibujo a mano, frame, cuadro a cuadro, o me meto con flash, ¿no? Que es un programa que más o menos controlo, ¿no? Y, entonces, diseñamos los personajes. Bueno, yo lo que hacía era dibujar los personajes con mano alzada, los digitalizábamos a través de una tableta gráfica, los dibujaba en el manga estudio, y de ahí los exportaba a Vectorial para importarlo en flash, ¿no? En flash los coloreaba y ahí los troceaba, los troceábamos para cada parte del personaje para crear las animaciones. A principio, pues, hicimos unas animaciones súper fluidas, ¿verdad? Que el new que sí se movía, que tal, que, ¿qué pasó? Que, como comentaba Sergio, que teníamos unas limitaciones de las, de, de, de 1024 por 1024. Claro, yo las animaciones hacían flash, pero Sergio las carga en un formato PNG, en un mapa, en un formato de mapa de imágenes, que es el PNG transparente, y, 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 y claro, esa limitación venía dada por el tamaño de 1024 por 1024, que el new, al ser pequeño, pues, podíamos meter varias animaciones de disparando, tal, pero, por ejemplo, el enemigo final que ocupa, no sé, 10 veces el new, pues, en 1024 por 1024 nos entraba 6 veces, ¿no? Tiene menos, tiene menos, tiene menos cuadros de animación. Entonces, es como, pim, pam, mientras el new iba muy fluido, pues, entonces tuvimos que recortar del new para igualar las animaciones, para que no fueran unas con, con otras muy, muy, muy diferentes, ¿no? Para dar un poco de unidad, como habíamos comentado. Luego hay otros personajes, pues, que no nos hacía falta meterle tanta animación como son las hienas, que son elementos que se dedican a disparar y, y a reírse de... Los otros hay con ese buen rollo, entonces, por lo que me cuenta también, como dice Tio Tizo, dice, la eterna lucha, programador versus diseñador, en plan, esto quedaría guay, dice el diseñador, y responde al programador, uy, eso no se puede. Sí, 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 total, total, sí. Hombre, sí que es verdad que yo trabajo de diseñador, de diseñador, diseñador gráfico, y, entonces, estoy acostumbrado a trabajar así, o sea, ya son diez años de experiencia y estoy acostumbrado a que me digan, no, así no puedes, tienes que conocer las limitaciones y, bueno, hacerte ello. Para mí, como era una cosa nueva, a principio es normal que vayas a... O sea, al final es un equilibrio por ambas partes. Quiero decir... Había cosas que se podían conseguir por programación. Claro, claro, es así. Y era negociar. Hay que ceder, a veces en un sentido, a veces en otro. Es decir, sí que podíamos haber hecho animaciones mucho más fluidas, sí que podíamos haber metido más cuadros, enemigos más grandes, pero ¿qué implicaba? Implicaba muchísima más programación. Tendríamos que haber preparado un sistema dinámico que eligiera las sheets, dependiendo de la situación, y era muy complejo, no procedía. O sea, al final tienes que recortar esa situación. Al final tienes que recortar en algún sitio. Ahí valorábamos, sobre todo, tiempo, porque nuestro objetivo era sacar el juego. O sea, porque, como te comentaba antes, era nuestro tiempo libre cuando lo hacíamos y te puedes eternizar con un desarrollo de un juego, bueno, en concreto es un juego para móviles. Sí, bueno, al final lo que valoras es si merece o no merece la pena es forzarte en ese aspecto con los recursos que tienes. Sí. Hablando de recursos, decía Enrique García, comentaba, a lo largo de los últimos 35 años, y por mucho que mejoren los gráficos, siempre se escucha la palabra limitaciones técnicas. ¿Estas limitaciones técnicas que vienen dadas por la técnica o por el lenguaje empleado de programación? En este caso es por el sistema que hemos utilizado de programación, pero es que las limitaciones técnicas son reales, existen. O sea, el sistema que utilizamos no permite cargar texturas de más de ese tamaño, no se puede. Si intentas cargar una textura superior, hay error. Entonces, la forma de superar esa limitación hubiera sido programar el sistema que para cada personaje utilizará más de una hoja de gráficos. Pero eso es añadir complejidad al desarrollo y no procedía en este juego. Bueno, estamos viendo que he hecho, he pinchado para que nos expliquéis un poquito que fuisteis finalistas en los premios AdPlay 2015. Contadnos un poco a todos en qué consisten estos premios y si realmente os veáis finalistas en categoría videojuegos o en lo que fue esto. No, realmente no nos lo esperábamos. No nos lo esperábamos. Fue una sorpresa muy... fue muy bonita, la verdad. Nada, yo los premios AzetaPlay les conocía ya de 2014. En 2014 se llamaban Joplay, cambiaron la denominación porque se cambió la sede, el nombre de la sede. Entonces, nada, es un certamen internacional con bastante nivel. Está dentro de otro certamen más grande que se llama Fan & Sirius. Que el Fan & Sirius trata lo que son los juegos grandes, comerciales, los que pudieran ser de Activision, Electronic Arts, etcétera, con torneos. Y esto, por decirlo de alguna forma, es la parte indie, la parte independiente de ese festival tan grande. Esto se hace en Bilbao todos los años. Y bueno, pues fue una experiencia muy bonita. Allí pudimos conocer a más gente como nosotros, pudimos jugar a juegos muy punteros indie, pudimos hablar con desarrolladores de tú a tú, de primera mano. Muy divertido, de verdad, fue una experiencia muy grata. Bueno, vosotros hacéis el juego, me dijisteis que llegó, me dijisteis la previa también para que lo escuche la gente y eso, que cuando estoy desarrollando el juego llega un momento en que vuestro círculo más cercano y eso dice, no es con meta presión, pero dice, coño, tenéis un buen producto, sacadlo ya. ¿No? ¿Realmente os visteis presionados para decir, vamos a dejarle de dar vuelta y vamos a poner la disposición de la gente a ver qué tal? Nos presionamos nosotros mismos, yo creo, ¿no? Sí. Porque nos podemos haber eternizado sacando más pantallas, más mundos. Y bueno, pues eso, como te comentábamos, lo hicimos en nuestro tiempo libre, entonces, el tiempo libre, el tiempo de ocio, bueno, el tiempo libre es muy limitado y muy irregular. Entonces, Sergio planteó marcar un... Sí, a ver, lo que es el límite viene dado por, lo hablamos en la previa, yo conocí a la gente de Milkstone, son unos asturianos que han hecho unos juegos muy buenos, además con muchas ventas, indies también, en Ziggurat y algún otro, bueno, no me acuerdo el nombre. Entonces, ellos me dijeron que nos pusiéramos un límite, que el desarrollo le intentáramos acortar, porque es importante ver la reacción del público. Es decir, podrías estar programando un juego durante tres o cuatro años, una maravilla, pero al final, si resulta que no le gusta al público, pues realmente has perdido el tiempo. Entonces, a partir de ahí, fue cuando Dani y yo establecimos un límite, dijimos, bueno, de los cuatro mundos que estaban previstos, de unas cuantas cosas más, incluso había efectos climatológicos, empezamos a meter la tijera, recortamos, y lo dejamos así, lo dejamos en dos mundos, con un enfrentamiento al jefe final. Ahí lo cortamos. La presión fue nuestra, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que dijimos, lo sacamos ya, o nos podemos tirar aquí otro año, y a saber dentro de otro año, además, como está el mercado laboral, porque si tienes más tiempo, más tiempo, de hecho, ahora tenemos menos tiempo que cuando estuvimos con WildeBest. Y eso, en cuanto llegamos a esa meta que hablamos, lo sacamos, y bueno, Sergio, sobre todo Sergio, es el que ha estado moviendo el juego. Sí, porque recordemos que para la gente, que quitando la música de Diploide, para todo, redes sociales, marketing en este caso, más que marketing, dar a conocer a nivel de Community Manager, ayer y eso sois vosotros dos, o sea que no hay más. El sonido también. El sonido. El sonido lo hemos hecho nosotros, sí, el sonido es nuestro. Sí, sí, lo hemos hecho todo nosotros. Sí, Sergio, bueno, tú te has movido mucho por temas de blogs y redes sociales, bueno, pues a base de Twitter, y bueno, pues un poco... Facebook, los amigos, el boca a boca, lo hemos intentado también por el boca a boca, ¿no?, con... haciendo algunas tarjetitas... Bueno, tenemos nuestro merchandising también propio del... Tenemos este muñequito mascota de... Y entre los familiares, a ver si entre ellos, pues conseguíamos. Pero bueno, es muy complicado, ¿verdad?, de conseguir dar a conocer a... Nada más es que Juanín, que dices, bueno, es que es gratis, sin ánimo de lucro, y a pesar de eso cuesta... Cuesta que... Pues eso, que la gente se lo descargue y darlo a conocer. Nos preguntaba aquí Enrique García, que para él, no sé, porque ahora os preguntaré en qué sistema habíais movido, ¿no?, en la infancia o en la niñez, pero preguntaba Enrique García, dice, para mí programar todas las líneas de BASIS y de algún juego de la revista le parecía un auténtico infierno. Pero para un programador era quizás hasta más divertido jugar que teclearlo o incluso programarlo. Yo supongo que tú, Sergio, que has sido usuario o eres usuario de CPC y otras máquinas, tú eras de los que picabas este tipo de listados y ya se te veía la vena de programador y eso, ¿o qué? Sí, 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 piqué. Piqué todos los listados de las instrucciones. A ver, al final es divertido porque me gusta. Quiero decir, al que no le guste, pero sí, sí, sí que lo piqué. De hecho, no lo hemos comentado antes, WildBerry Bench tiene unas 20.000 líneas de código. Sin incluir las librerías que he utilizado de terceros, que es todo código abierto, lo que es la programación nuestra son 20.000 líneas de código. Perdóname, que estaba preguntando ahí. Está preguntando ahí Daemon, que ahora también lo íbamos a preguntar. Tenéis el juego, evidentemente, su versión en castellano y su versión en inglés. Y acerca de esto, pregunta Daemon Video Game, que era una cosa que tenía yo en mente. ¿Qué tal la experiencia en cuanto a descarga del juego? Que ya lo hablé yo contigo ayer, Sergio. No solo descargas a nivel global, sino descargas a nivel de localizaciones, tanto ya sea España como otros puntos de Europa o del mundo. ¿Qué experiencias habéis tenido al respecto con el juego? Bueno, la verdad es que cuesta mucho que haya descargas. Cuesta mucho que haya descargas. Prácticamente lo que hacemos es una guerra de trincheras. O sea, es como si estuvieran jugando al Huda Rains Wings o al Comando. Si eres de trinchera en trinchera, se lo enseñas a un grupo de amigos, se hacen sus cinco descargas, lo enseñas luego a otra gente, se hacen sus cinco descargas. Cuesta mucho moverlo. No es nada sencillo. El principal problema es la visibilidad. Hay mucho producto, hay muchísimo juego, hay mucha competencia, hay productos con presupuesto y nosotros no lo tenemos. Entonces, cuesta darnos mucho a ver. Sí, sobre todo influye mucho lo del tema del presupuesto porque, claro, hay una labor de SEO dentro de Google Play, bueno, de las stories. Entonces, esa normalmente suele ser tienes que recurrir a una compañía o a una empresa para que te lo puedan promocionar y subir en las listas, o que te ayuden a tener más descargas. En ese caso, nosotros dijimos que ya que llevábamos nuestro tiempo, pues que no nos costará, por lo menos que no nos costará mucho dinero el juego, o sea, ya que no ganábamos con él, pues por lo menos no perder dinero. Y dijimos, bueno, pues la promoción la intentaremos hacer nosotros y no tener que recurrir a... Porque ya, claro, ahí ya sería invertir y... Invertir, claro. Invertir para después no recibir, porque si lo ponéis de manera gratuita. De todas maneras, tampoco es necesario que me deis si no queréis cifras y eso. Ampliando un poquito la pregunta de Demon Video Games, ¿os habéis quedado un poquito así alucinando de que el juego se haya sido descargado no solo ya de España sino de algún país o en un porcentualmente de otro sitio o no habéis movido realmente porque, claro, hablamos de que hay que programar, de que hay que diseñar, pero después si no tienes labores de SEO pues tienes que estar todo el día dando obras en Twitter, en Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. A este nivel, yo pregunto, ¿os ha llamado la atención una descarga fuera de España que haya... Mira hasta donde hemos llegado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, claro que sí. Ha habido descargas de Austria, de Reino Unido, sí, pero a ver, es más... El grueso ha sido en España, ¿eh? El grueso de las descargas ha sido en España. Sí, sí que ha habido descargas fuera. De hecho, el juego se planteó en inglés para darle internacionalización al juego, ¿no? Y al final hemos traducido el juego al español y para, bueno, porque sí que nos resultaba que, claro, mucha gente cercana que se descargaba el juego, por ejemplo, las instrucciones, decían que no entendían las instrucciones porque estaban en inglés. Claro, nosotros cuando lo planteamos pensábamos en expandirnos a nivel internacional y hemos, en ese sentido, hemos reculado un poco que, bueno, estaba en inglés, estaba en castellano, que tenemos las dos. O sea, que realmente vuestra intención era dejarlo tal cual en inglés. Sí, sí, sí. Sí, a ver, el grueso de las descargas de los juegos independientes está en el mercado americano. Eso ya lo sabíamos de antemano. Entonces, bueno, lo que intentábamos era con el lenguaje inglés intentar colocarlo por allí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. De todas maneras, cuando os ponéis a, evidentemente, a programar y eso, lo hacéis por una cosa lúdica o por un tema simplemente de entretenimiento, pero vosotros realmente cuando sois conscientes de la competencia tan brutal y tan ingente que hay en este mercado e incluso dentro de lo que son los juegos gratuitos, os dais cuenta realmente cuando vais a Bilbao en la entrega de premios o como usuarios y consumidores de videojuegos ya sabéis que la cosa estaba... En Bilbao pudimos hablar con mucha gente, vimos el nivelazo, bueno, de hecho, todos los premios se los llevaron grupos independientes de fuera de España, extranjeros. Hay un nivel muy grande, hay una cultura de videojuego diferente, digamos que no importa pagar por un juego independiente, cosa que aquí oye, si es que vale un euro, vale dos euros, a la gente le cuesta pagar un euro o dos euros por una app y eso fuera de España está visto de otra forma, aquí a lo mejor como somos un país latino y tenemos otra mentalidad, es diferente, entonces bueno, allí pudimos ver que es difícil, o sea, que hay más gente como nosotros, que hay gente haciendo cosas muy buenas y que cuesta mucho dar visibilidad, que vea luz, o sea, que un gran público lo pueda ver y lo pueda descargar. hay José Miguel Campiña que acaba de entrar, muy buenas tardes, comenta que tenéis que darle mucha caña a la promoción, realmente no sólo la caña a la programación y al diseño, sino que realmente después tenéis ganas o sobran fuerzas para, porque claro, es muy fácil decir tenéis que darle mucha caña a la promoción, pero supongo que de eso hablaríais en Bilbao con otros compañeros, cómo está el asunto a la hora de posicionarse, darse a conocer, porque claro, tú puedes tener un buen producto, pero incluso gratis la gente si no sabe que está ahí no se lo descarga. Sí, de hecho, vamos a ver, en los videojuegos comerciales o los independientes una parte del presupuesto tiene que ir a la promoción, es así, es como en las películas, tú puedes tener algo muy bueno, un producto estupendo, puedes tener el próximo hit indie, pero si no lo conoce mucha gente al final lo vas a jugar tú y tu grupo o tu grupo de conocidos o tu familia. Sí, o tengas la suerte de que de boca a boca funciona muy bien y que tal. Sí, pero bueno, el boca a boca incluso hoy en día con las redes sociales es un coto cerrado, o sea, el boca a boca va a llegar la burbuja hasta aquí, pero... Sí, hay un límite. Hay un límite, exactamente, hay un límite, ¿no? Sí, no, no, no sé, yo creo que también depende de eso, hay que hacer una inversión, en publicidad o en marketing, en darte a conocer, o sea, es un límite que luego también está muy saturado el... Está saturado, y bueno, en realidad nosotros pues eso, como comentábamos, el juego es gratis, tampoco estábamos compitiendo a un nivel de dinero, sino más bien de descargas, ¿no? Y es que, dices, bueno, es que, ¿cómo lo haces? ¿Cómo llega a más gente, ¿no? Sí, es un muro con el que nos hemos dado... sí, sí, es así, o sea, es muy difícil conseguir descargas, también otra cosa que hemos visto es que hay que tener un poco de constancia, claro, nadie, o sea, nadie ha conseguido con un juego, con su primer juego... Sí, salvo de decepciones, pelotazo muy poco hoy en día. Eso es, eso es, incluso, pues los pelotazos, lo que es, por ejemplo, Nuclear Throne, ya tenían un bagaje detrás, juegos de ese tipo ya tienen experiencia previa, entonces, han sabido moverse, han sabido crear círculos, han sabido buscar contactos, todo eso lo estamos viendo a partir de Wilders Revenge. Pues fíjate tú lo que comenta ahí José Miguel, dice, los actores de Hollywood no se limitan a actuar, luego se tiran meses promocionando y es parte de su trabajo también. Enrique García comenta, así es Miguel, si estuviera anunciado el juego en una parada de bus de la Plaza España aumentaría mucho las descargas independientemente que te gustas o no. Es verdad, cuando te meten algo por los ojos al final dices, pues tendré que probar, tendré que bajar, pero volvemos a lo mismo, si no sabes que existe ya puede ser muy bueno que salvo que tengas un halo de suerte y tal, eso no lo va a conocer alguien. Es una pena. Bueno, vamos a hacer una cosa, tengo aquí un gameplay que me habéis pasado a vosotros del canal del jugón ocasional, un momento, propuesta pantalla completa, no sé si tiene comentarios, ¿tiene comentarios el vídeo o solo con música? No, me parece que es solamente con audio, el audio propio del juego. Vale, pues si os parece lo pongo así un poquito bajito y lo vais comentando a medida para no, porque como tiene musiquilla, lo pongo, son dos minutos cuarenta y seis y para que nosotros sigamos hablando lo pongo y vais comentando en qué consiste el gameplay. Vale, Fernando García que es profesional de sonido y le amola mucho la música. Sí, está trabajada, además está adaptada a lo que es el formato móvil, se filtraron frecuencias, ese trabajo le hizo la gente de Diploide, bajaron beat rates y adaptaron unos filtros para los altavoces de los teléfonos que claro, la calidad de un altavo de un teléfono pues es baja, ese trabajo lo hizo Diploide. Bueno, pues ya están viendo los compañeros imágenes, hablamos un poquito de los controles, cómo se controla, el vídeo ya lo habréis visto, vemos que tenemos izquierda, derecha y disparo, básicamente esos son los controles. Sí, sí. Sí, es una jugabilidad muy... Es muy directo, sí, sí, es muy directo. Hay dos modos de juego, bueno, dos modos de control, perdón, derecha e izquierda según presiones en el lado de la pantalla y disparar es un toque. El que estáis viendo es el modo joystick, es un joystick virtual en el que arrastráis el dedo y luego quisimos añadir un modo un poco más hardcore que es el modo hand-held, que es el modo que utilizábamos todos con las maquinitas de LED, que es coger el móvil como... Sí, como la cruceta y el botoncito, ¿no? Derecha e izquierda. Derecha un trozo del teléfono e izquierda otro trozo del teléfono. Disparo según presionas la pantalla, un toque en la pantalla y es así de sencillo. Creo que tenemos aquí diferencias de cuál nos gusta más o cuál creemos que es el más adecuado, pero supongo que eso a lo mejor haciendo una encuesta de... Podéis elegir el que queráis. Vemos que tenemos ahí la energía, los puntos, las madrigueras... Sí, como veis tenéis una barra de vida del cual si nos recibimos un disparo nos va bajando la barra de vida y luego tenemos un contador de cacas con un número de cacas que tenemos disponible por cada color y como veis cada caca rompe el bloque de su color. Bueno, ciertos bloques, hay otros bloques que son irrompibles. El objetivo de la pantalla se explica al principio, el objetivo para pasártela, que es destruir la madriguera ya sea de las hienas o de... Sí, normalmente es destruir los niños de las madrigueras. También la gracia del juego es un poco buscar también el objetivo de cómo destruir esas madrigueras, ¿no? Como veis el caso de que aquí no sabes que las hienas se pueden destruir, pero a base de intentarlo y tal, tienes que saber cómo llegar a pasarte la pantalla. En este caso, pues descubre, anda, mira, si se pueden destruir las hienas, pues así se pasa esta pantalla. De hecho, que luego te vale para pantallas posteriores que ya vas adquiriendo conocimientos, ¿no? Sí, bueno, no sé si lo hemos dicho, el protagonista es Mr. New, es un New que está cansado de que todos los años en la migración que hacen en el Serengeti, en la sabana, pues, bueno, él y los de su familia pues sean la merienda de los cocodrilos, de las hienas que son sus enemigos naturales, los depredadores de la sabana. ¿Por qué el haber puesto, por distinguir un poco, pero por qué pones el personaje que vaya de arriba abajo, por salir un poco de lo que sería lo clásico de abajo arriba? Bueno, esa mecánica de juego surgió un poco... o lo viste en algún sitio? No, 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 lo que queríamos era que no se hubiera visto lo primero que fuera nueva, una mecánica que no se hubiera visto en ningún sitio. Entonces, no es lo normal que en un shotter, en un juego de disparos, lo que es el protagonista esté arriba. Por otra parte, bueno, la jugabilidad y la mecánica se fue refinando. Al principio era como una especie de pachinko, no sé si conocéis los juegos japoneses, de disparo de fichas, tenía cierta similitud. De hecho, hay niveles que son completamente un pachinko. Entonces, surgió de ahí. Luego, también, para la interfaz del móvil lo valoramos y consideramos que estuviera mejor arriba porque a la hora de desplazarte con el dedo tapas con la mano el móvil o con el dedo le tapas y le tienes en la parte inferior. Y luego, otra cosa que, a ver, aunque es una física falsa, nos parecía más lógico que la caca cayera. Para eso, el personaje tenía que estar en la parte de arriba. Fue básicamente por eso. Nos resultaba muy raro ya de por sí que... Si no, la caca parecía que salía disparada en vez de caer, que era lo que jugábamos nosotros. Bueno, aunque no lo ha preguntado nadie, pero lo hablé yo ayer con Sergio, lo voy a preguntar por si alguien en el chat se lo está preguntando. ¿Habéis implementado o tenéis pensado implementar un sistema de logros o un sistema de clasificación online para que la gente que se descargue el juego pueda compararnos ya el tema de los logros que eso es algo muy de ahora, ¿no? Nosotros nos gusta más el tema de los puntos o pantalla hasta llegado punto, pero el tema de los logros está ahora de moda indiscutiblemente. Evidentemente os planteaste y eso, ¿hay una tabla online o no la hay y si lo habéis planteado? A nivel de eso, que la gente que se lo descargue pues diga, pues mira, yo me llego aquí y queda el primero y tal. Sí, actualmente solo podéis compartir la puntuación por Twitter. Sí que internamente el programa está preparado para ello, pero no lo hemos acabado haciendo. O sea, sí que se podría hacer un ranking online, pero no lo terminamos por lo que os hemos comentado antes. Quisimos primero cerrar el juego y ver la reacción del público, de la gente y si hay un número de descargas aceptable podemos preparar una tabla, un ranking online para que cada uno pueda ver hasta dónde ha llegado y los puntos que ha conseguido. Pero es algo que los otros amigos y eso os han demandado es decir, oye, es que me he llegado a tal sitio y no lo puedo compartir o algo o ha pasado por decirlo así desapercibido. Ha habido gente que nos lo ha dicho. Ha habido gente que nos lo ha dicho, ¿no? Bueno, estamos viendo ahora de vuestro propio canal de YouTube, más imágenes, el tema de los jefes final de fase, el tema de ese tamaño tan ingente es idea en este caso de Daniel como diseñador o tú le dijiste oye, quiero un jefe final de fase que me ocupe tocho de pantalla. No, eso fue entre los dos también. Bueno, yo creo que fue más idea de Dani. Realmente la hiena es la madre de todas las hienas, ¿no? Es la mamma. Sí, la mamma. La mamma. Sí, la verdad es que cuando... A mí es que nos gusta mucho el personaje de la mamma. Yo creo que deberíamos hacer un videojuego, un spin-off de la mamma. Yo creo que el tamaño ya le propuso Dani incluso era más grande, lo que pasa que tuvimos esos problemas técnicos que os hemos explicado antes. Sí, de hecho, utilizaba la mamma. No, 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 solamente no. Luego, entre los dos fuimos modelando un poco la personalidad que tiene, que es como una especie de esquizofrénica, ¿no? Tiene ahí esa mitad que está llorando a todo llorar y de repente se ríe. Se vuelve loca. Está un poco de... Sí. Sí, sí, nos gustó... La quisimos darle, sí, esa personalidad un poco locuela, como las hienas que también realmente están un poco locas. Sí, nos parecían divertidos. sí, muy divertidos. Así como el cocodrilo gruñón, también el angry colorado, pero bueno, ese no nos convencía tanto como la mamma, ¿no? y el enemigo final que también nos gusta y nos parece divertido y bueno, intentamos dar un toque más también de originalidad, no contamos mucho para que lleguéis a... No queremos hacer spoiler, pero bueno, en el vídeo se puede ver el... Sí, bueno, la mecánica del enemigo final, ¿no? Bueno, tenemos una mecánica sencilla, un juego con gráficos divertidos, la temática de las cacas que evidentemente pues sobran comentarios, pero de todas maneras hay un tema que ahora está muy... no muy de moda, sino que está en boca de mucha gente en el tema de la dificultad, la durabilidad del juego, cuando diseñáis el juego, tanto en números de niveles como dificultad, es un juego, digamos, había hablado de la curva de dificultad, pero es un juego que se puede determinar si te pones de manera sencilla, requiere habilidad, llegado a un punto sí requiere habilidad, y también me gustaría que dierais vuestra opinión al por qué habéis hecho esto, ¿Por qué le habéis puesto difícil o por qué le habéis puesto fácil? Bueno, yo creo que, ya lo ha dicho Daniel, el juego es difícil, hay una curva de dificultad que se va volviendo exigente, lo planteamos como un juego completamente casual, es decir, una vez que llegas a jugar tres o cuatro niveles y te has cansado, poderlo recuperar en otro momento o en otro día, la curva de dificultad es exigente, ya lo hemos hablado antes, para aumentar la durabilidad del juego, ¿vale? Al tener solamente 16 niveles en cada mundo, al final son 32 más un enfrentamiento final, poniéndolo un poco más complicado conseguíamos que el juego durara un poco más, añadimos el aliciente de las monedas de oro también para que fuera un objetivo extra al jugar, que dure un poquito más, que obligue al jugador a estudiar más los niveles, a pensar, a razonar. algo de rejugabilidad también, una vez que te lo has pasado. Sí, sí. Pero sí, el juego es bastante exigente, sobre todo, pues es una vez pasadas las primeras pantallas, se complica bastante a partir de la mitad del primer mundo, el segundo mundo es complicado, complicado y también era un poco lo que buscábamos. Sí, bueno, al final hay pantallas que se pueden superar de varias formas, claro, nosotros no lo vemos tan complicado porque lo hemos diseñado. Ya comentábamos antes de que hay una pantalla en concreto que tienes que utilizar un recurso de un bloque para podértelo pasar. Bueno, lo puedes hacer también sin el bloque. Ah, pues eso, no me lo paso. de hecho, sí, hemos suavizado también alguna fase. En alguna actualización, sí, en alguna actualización hemos añadido más munición porque nos decían que era complicado. Sí, lo pasaba que, por ejemplo, si mi madre jugaba al juego y le parecía muy difícil. Eso os iba a preguntar yo. Antes de las actualizaciones y eso, aparte de vosotros como programadores y diseñadores, ¿tenías algún conejillo de India que decíais, pruébalo, a ver qué te parece? Sí, un metatester de la casa, por decirlo así. Esto teníamos un grupo de metatesters con nuestros amigos. un grupo de amigos, familia, las mujeres nos han ayudado mucho. Sí, sí, tenemos al grupo de WhatsApp que creo que nos han ayudado mucho en que el frío es muy difícil, es imposible, es muy fácil, ha habido de todo, contamos un poquito. Pues, vamos a ver, por ejemplo, hubo críticas para el control. El joystick que podéis utilizar ahora está bastante más refinado que el primer joystick que hubo. De hecho, al principio, el espacio reservado para el disparo era exclusivo para el disparo y había un espacio exclusivo reservado para el joystick. Entonces, eso empezamos a ver que había gente que no le gustaba, que no lo veía natural. En un teléfono lo que es el input es toda la pantalla y la gente tienta a utilizar toda la pantalla, no solamente una zona de la pantalla. Entonces, eso en actualizaciones lo cambiamos y lo hemos refinado. El joystick ahora le puedes usar en cualquier parte de la pantalla, es más preciso, es más suave, puedes disparar desde cualquier punto de la pantalla. Eso fue una de las primeras cosas que vimos. También hemos suavizado, como te decíamos, niveles añadiendo más munición, añadiendo más munición para que, oye, no vayan tan asfixiados de cacas. Con la caca al cuello, ¿no? Bueno, antes hablábamos en la previa, ¿no? Y vamos a seguir sacando temitas para aquí para los compañeros para que también conozcan un poquito más todo esto. Se ha hablado ya de las limitaciones que habéis tenido tanto a nivel de diseño como a nivel de programación en Java. Y ahora me comentabais que después de la feria, de la entrega de premios en Bilbao, hablar con otra gente, hablar con otros desarrolladores y tal, os vais a cambiar o de hecho habéis cambiado de plataforma ya sea un Real Engine o Unity. Habéis empezado, me habéis dicho a trabajar con Unity y habéis visto que se os expande en el abanico de posibilidades, ¿no? Sí, sí. Empieza Sergio y después Dani como diseñador. Sí, sí. Bueno, claro, eso lo vimos enseguida. Cualquier modificación, cualquier funcionalidad nueva en Wildbest, hay que planificarla seriamente y mínimo viene a ser entre una semana y 15 días de desarrollo, aunque sea una cosa pequeña. Todo el tema de las compilaciones, el testeo, entonces, en el festival, en el AdPlay, buscamos feedback de gente como nosotros, de desarrolladores indie y nos indicaron que Unity era muy buena opción y así ha sido. Llevamos ya unos meses trasteando con Unity, luego podréis ver alguna cosita que hemos preparado y efectivamente, a ver, es un entorno específicamente diseñado para hacer juegos. Las compilaciones son en tiempo real, la depuración es en tiempo real, puedes añadir, puedes quitar cosas mientras estás programando y el juego está funcionando sin tener que pararlo. En esa parte está muy bien. Sí, sí. Yo creo que además, aparte de gráficos para más de tal, nos afecta también al tema de la jugabilidad para saber si el juego funciona según estamos probándolo o no, de, ay, esta mecánica funciona, esta mecánica no va bien o tal. Y bueno, en cuanto a gráficos, pues, sí, igual debe, en WildeBest teníamos un montón de limitaciones, aquí el problema está en que tenemos lo contrario, que tenemos un mundo abierto de posibilidades y lo difícil es acotarlo, ¿no? Porque lo mismo, se nos ocurre un montón de ideas y hay que plasmarlas y dices, ¿y qué camino cojo ahora? ¿O qué estilo cojo? ¿O qué... Cambio el otro lado, estar tan limita, pues, te veías obligado a hacerlo de determinada manera. Mira, aquí, ya para las animaciones hemos visto varias herramientas y todas son válidas, o sea, todas nos sirven, lo que pasa que también necesitan un periodo de aprendizaje y, bueno, como siempre, andamos justos de tiempo libre y hay que optimizar. Y en cuanto a gráficos, pues, la verdad es que yo creo que la limitación no va a estar en más en cómo encajar en lo que dibujemos o lo que creemos y no hay esa limitación tan técnica como hemos tenido en el otro sitio. A lo mejor, quizás, el problema venga para adaptarlo a diferentes resoluciones, lo tenemos todavía que testear un poco de cómo funcionar en diferentes resoluciones porque la idea, bueno, es trabajar para PC o enfocarlo en ese sentido a lo mejor y luego incluso a lo mejor si llegamos a tener posibilidad de intentar portarlo a alguna consola. Pero, claro, todavía nos queda un montón, no sé, nos queda mucho trabajo. ¿Cuánto afecta a la parte, qué de esa parte afecta a la parte gráfica en cuanto a interfaz o gráficos, espíritas? De hecho, ya iba comentando por aquí Macarra, Unity igual a versiones a todo bicho con chips. ¿El tema de trabajar en Unity os haría pensar en desarrollar para otros sistemas o plataformas? Sí, 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 era otra de las cosas clave. Lo dijimos al principio, el portar Wildberries, por ejemplo, a iOS o a un sistema de escritorio nos obliga prácticamente a reprogramar el juego desde cero. en cambio con Unity o con Unity la portabilidad es muy sencilla, hay que hacer ajustes porque siempre hay que hacerlos, pero la portabilidad es muy sencilla. Pregunta Oscar Martín, nos va a más oír un poco el tema, pero no importa, da igual, para eso estáis invitados, ¿cuál es el juego que más os ha marcado, ya sea de la infancia o en la actualidad? Cualquiera de los dos puede empezar. ¿Qué juegos ha marcado y si a día de hoy le seguís jugando le tenéis un cariño especial y sobre todo pues ya aprovechamos y hablamos de eso, de plataformas de inicio con el tema de los videojuegos y eso y enseguida ya pasamos al nuevo proyecto de Goto Studio. Venga, ¿quién se anima? Este es fan nuestro, este chico es fan nuestro. Bueno, a mí el juego que más me ha marcado yo creo que ha sido Sonic, Sonic de, diría de la Master System no de la Mega Drive. porque bueno, yo mi primera consola en sí fue la Master System y mi primer juego, bueno, fue la de Skid pero el bueno, el bueno fue el Sonic. Me, me, flipé, flipé. Además es que mientras los demás tenían el Mario de Super Mario yo les daba, como les enseñaba a Sonic y yo, mira, esto se mueve el doble de rápido era un salto, sí, vamos, una maravilla. y sobre todo las melodías de ese juego que incluso no sé, son de Yusofo Ciro, sí. Pues es que sí, me parecen superiores a las de Mega Drive salvándolo técnicamente del primer Sonic. Ya es un gusto personal y emotivo, sí, no, ya, pues seguro que hay un debate, seguro que entras en algún foro y hay algún debate sobre este tema, ¿no? Sí, pero es verdad que hay gente que prefiere el Sonic uno de Master System yo por motivos, por motivos, yo creo que emocionales, ¿no? del primer contacto con un juego de ese calibre, luego, pues a los, no sé, fue tres años después o así, tuve la Mega Drive, el primer juego de la Mega Drive que tuve fue el Sonic y no fue una decepción, pero sí fue como un poco de... que esperabas más quizás. Sí, 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 sin embargo el Sonic 2 de la Mega Drive ya me voló la cabeza, ya, ese sí que fue, entonces yo ando con esos tres juegos, ¿no? el Sonic de la Master System, el Sonic 1 y el Sonic 2 de la Mega Drive, son esos juegos los que más destacaría. bueno, yo lo que tuve mi primera temporada de juventud, mi favorito yo creo que era el R-Type, estuve muy, muy viciado del R-Type. De la versión de Master System, ¿no? Sí, había una versión muy buena de Master System, eso es cierto, la versión extra en CPC es muy mala, eso también lo hemos visto, pero se jugaba porque no había otra cosa, yo tenía el CPC y se jugaba. La versión Spectrum ZX es una maravilla, el resto de versiones son muy buenas y no sé, más adelante yo siempre he visto la jugabilidad de Nintendo en general una cosa vamos, casi de escuadra y cartabón, o sea, lo que es jugar a un Super Mario World, aunque no tuviera los gráficos tan espectaculares de un Sonic, lo que es jugar la gente de Nintendo como que tenía una fórmula mágica que conseguía que el juego era impecable, pero bueno, mi primer juego así el R-Type diría. Fijaros que no lo hemos comentado pero Sergio fue de CPC, fue de Amstrad CPC y ahí donde lo veis Daniel no tuvo nunca hasta que tuvo un ordenador un PC siempre fue de consola, curioso que no haya tenido con... No, no, lo sigo haciendo, ¿eh? Digamos que a fecha de hoy ni por emulación te has acercado al mundo de 8 y 16B ¿no te ha llamado la atención de ninguna manera? Sí, sí, Alma me he jugado una vez y tal más que nada por recomendaciones de... Bueno, en mi casa hemos jugado a la mira, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, a veces de visitar la casa de alguien y te... 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 y que yo no necesitaba ordenador por lo cual nunca tenía ordenador en casa y... dime, dime. No, no, vamos, eso que... que te... pero lo que yo me refiero es que a lo que son ordenador o microordenador o como lo queráis llamar de 8 bits tipo Amstrad, Spectrum y tal, tú nunca te... te has asomado ni vía emulación ni nada. No, no, no. Bueno... directamente la máster y venga. No recuerdo que tenía Oscar el chico este que ha preguntado antes que... que hemos ido varias veces a su casa y tenía un... tenía un ordenador no me acuerdo si en un Astro o en Spectrum por favor Oscar coméntalo y jugábamos al... a aquel de... Juegos Olímpicos que había el Track and Field creo recordar que se llamaba de... y... y... y yo creo que era por aquella época era un... un ordenador de... Juegos Olímpics podría ser. Puede ser. Sí, o Decathlon o Super T o alguno de esos. Sí, puede ser alguno de esos. Bueno, si nos está escuchando que nos lo comente por favor. Seguro que anda. Y bueno, os decía que antes de pasar a lo que serían ya los nuevos proyectos y eso me gustaría que... que una vez que ya está el producto en la calle que se conoce que espero que a partir de hoy se conozca un poquito más en medida de lo posible después de haber programado Wild Best Revenge en Java tener un producto con un acabado digamos para... para tenerlo en la calle ¿lo veis ahora mejorable o lo veis ahora que habría sido otra cosa de haberlo programado ahora en Unity? Esa es una pregunta del millón. Sí, sí, sí. Hubiera sido mejor Fange, sí. Sí, porque además mientras estábamos trabajando Wild Best ya estábamos mirando Unity por ir mirando... y según eso me iba diciendo Sergio yo, Dani esto está muy bien esto es el trabajo que nos ahorraríamos utilizando... Sí, sí, sí. A ver podríamos mejorar o sea lo primero y lo más importante es que podríamos portarlo a diferentes plataformas de manera muy rápida y luego podríamos emplear menos tiempo programando y más tiempo diseñando jugabilidad o niveles nuevos es así programar en Java es muy divertido es muy bonito pero al final lleva tiempo y ese tiempo si ya lo tienes ya te lo da una herramienta hecha pues lo ganas para hacer más juego o otro juego diferente Aumenta la productividad y entonces ese tiempo lo dedicas directamente a otro menester Sí, sí, sí. Entonces desde ese aspecto Sergio tú sobre todo tú como programador a lo largo del proceso de Wildebest ¿te planteas realmente decir paro y empiezo de CEO? Sí, sí, sí. Sí, hubo tentativas pero pero bueno al final yo me lié la manta a la cabeza y de lo que se trata es de ser constante y de terminarlo porque porque al final al ser lo que te decía Dani una cosa que haces en casa que haces en el tiempo libre hay distracciones hay obligaciones lo mismo intentábamos arrancarlo con United lo mismo no lo sé no sé de dónde podíamos acabar entonces fue un poco cabezonería y hemos empezado una cosa vamos a terminarla cuando la terminemos hablamos fue eso Bueno pues si queréis añadir algo más de Wildebest antes de hablar de futuros proyectos y eso a la gente que está en el chat no sé a la hora de por qué les recomendaréis ahora tenéis que hacer un poquito labor de marketing y decirle a la gente que está en el chat o a la gente que lo han diferido qué virtudes o qué características tiene Wildebest como para que merezca la pena descargándolo a nuestro dispositivo móvil y echarle un rato antes de empezar ya con el próximo proyecto ¿Quién empieza? Bueno pues nada Wildebest es un juego casual podéis pasar un buen rato esperando el autobús o antes de acostaros además es completamente gratuito es divertido mezcla varios géneros es un producto nacional lo hemos hecho aquí con ilusión y con cariño y además bueno si pasáis los dos mundos podréis conocer al verdadero enemigo de Mr. New yo poco más que añadir que Sergio más que bueno es que le pusimos mucha ilusión a este juego a este proyecto y bueno nuestra mayor recompensa sería tener muchas muchas descargas sería muy emocionante de conseguir muchas descargas y yo animaros a descargarlo porque es un trabajo yo diría casi artesanal ilusionante y a lo mejor un principio de algo que bueno que puede que puede ir a más ¿no? sería como dentro de 10 años mira el primer juego de Goto Studio esperemos que sea que sea algo así por cierto no lo he preguntado pero Goto Studio ¿por qué? bueno Goto Studio significa varias cosas primero Goto es la destrucción la famosa destrucción prohibida o maldita de Basic los que programan la conocen es esa instrucción que que te vuelve a porque te manda a otra parte del código eso es que desestructura el código estructurado bueno entonces esas siglas también significan algo pero bueno no procede no procede de descifrarlo vale pero bueno hemos jugado con eso ¿vale? ir hacia el estudio el Goto igual que era el Goto Next Stage pues era el Goto Studio la instrucción maldita y bueno y luego además es un acrónimo ¿no? tiene significado bueno fijaros que dice por ahí Coquemat que también es programador diseñador etcétera lo que pasa es que es un cobarde y no se quiere enfrentar a que en los directos de Juanje le va a caer algún día hay que hacer un crowdfunding para un micro de los chinos para el amigo dice estaba hablando por ahí había sacado el tema el amigo Haplo Retro que nos preguntaba mirasteis otro entorno de programación Godot Engine por ejemplo no lo conozco no sé si vosotros lo conoceréis el Godot Engine no no lo conocemos y Coquemat dice que acerca del juego vuestro que es bastante majo y a sus sobrinos les encantará ¿habéis hecho un juego Peggy y todos los públicos o creéis que esto de las cacas más de un padre le va a echar para atrás cuando miran niños jugando con las mierdas o sea es Peggy 3 es Peggy 3 sí que se puede sí que se puede a los padres les va a encantar muchas gracias mira por fin ha respondido Oscar comentando vuestro amigo Oscar Martí dice sí señor un abstract y aparte del juego olímpico el FIFA mundial que por cierto ahora no os gusta nada y sonríe es que tengo un problema con los juegos de fútbol sí bueno otra cosa Juanje que hemos comentado al público que tienes que es aficionado a la retroinformática el juego está programado de una manera muy clásica también o sea con sprites con sprites con tiles y bueno tiene ese regustillo clásico o sea que yo creo que les puede gustar también por ese punto la dificultad yo creo que también es clásica sí la dificultad era clásica también dice Canseco o sea que veo que esto lo conoce más gente dice muy rico el Godot engine gratis y libre o sea pues no conocía yo no conocía yo esto para nada supongo que ya a vosotros o alguien buscará más información ahora que investigarlo bueno tenéis ya el juego en el mercado que vamos a hablar de siguientes proyectos y una vez que más o menos veis como como va la cosa viene los premios que dais finalistas en el concurso etcétera etcétera habláis con otra gente veis como está el mercado os situáis porque creo que hay que ser realistas y creo que vosotros ya sabéis en qué sitio estáis y dónde está todo lo que os rodea o sea hay demasiada gente hay demasiado producto no todo es bueno no todo es malo pero volvemos a lo mismo es muy difícil posicionarse es muy difícil darse a conocer y es muy difícil obtener descargas porque si yo hago el juego por amor al arte pero yo lo que quiero es que la gente solo escara y lo juegue si no para qué lo hago cuando os proponéis no solo ya cambiar el motor de Java a Unity sino terminando Wildebest ya tenéis algo en la cabeza que lo vamos a ver a continuación o cuando decís bueno que ya tenemos el gusanillo vamos a hacer otra cosa según avanzamos en el desarrollo bueno acabando al final sí a Wildebest ya mirando el Unity ¿verdad? tenía idea Sergio de utilizar Unity viendo las posibilidades para el siguiente y la idea no la habíamos hablado del siguiente que podía ser logramos varias cosas entre ellos otro yo mi idea era algo estilo Wildebest o sea otro juego más así fácil bueno fácil ¿cómo se llama? casual casual tipo casual tipo puzzle y bueno viendo las posibilidades que nos ofrecía Unity hemos pensado en algo más más serio ya algo más tirar por algo apuestar por algo más fuerte y bueno a ver qué tal salía la jugada en cuanto a temática pues la verdad es que yo no tenía muy claro qué hacer ¿no? y Sergio dije tío tienes ahí tienes ahí material ¿no? para tenemos material nuestro propio que podemos utilizar como como es el cómic que empecé en mi blog que bueno uno de mis propósitos en la vida es acabar algún día un cómic que no ha pasado nunca de media docena de páginas y dijo Jolín pues tienes este mundo ya pensado estos personajes ya creados y bueno nos gustaba a los dos la temática y bueno el cómic de Dani es que además los personajes eran muy videojuegables yo se lo dije cuando lo leí digo bueno digo yo aquí veo un videojuego además de un cómic entonces bueno a partir de ahí han surgido varias ideas varias mecánicas hemos tenido crisis de creatividad hemos vuelto a sacar nuevas ideas entonces ahora mismo estamos preparando un prototipo te hemos pasado unos pequeños bocetos nada es un esbozo no tiene nada que ver con lo con lo que acabaremos viendo pero bueno era porque lo enseñaras ¿no? porque darte la primicia a ti Juanje tú que nos has prestado atención hombre no faltaría más bueno pues estamos viendo un primer boceto dibujo de algunas cosillas que me habéis mandado donde vemos que ya esto es un por llamarlo así un plataforma 2D o esto ya esto ya no es los gráficos cenitales no sabemos si tiene nombre o no tiene nombre pero vemos que esto ya por parte de Daniel es algo ya bastante más elaborado que una perspectiva cenital de gráficos pequeños aquí ya estamos viendo un personaje enemigo fondo selva esto es un primer acercamiento a algo que habíamos planteado primero en hacer algo muy reducido tipo cómic además teniendo los blancos negros los contrastes y esto fue un primer acercamiento un acercamiento creo recordar que esto tiene hasta tramilla sí tiene punteado el típico punteado de los cómics de los 80 cuando se imprimía que los colores tenían punto sí entonces pero vimos que no acababa de funcionar bien en un videojuego no porque además es que dependiendo de las pantallas el punteado se veía mal bueno pues había que había que darle otra vuelta veo que en el chat ya se despiertan pasiones y preguntas o sea que ya la gente está creando hype cosa que por cierto perdona que te interrumpa Daniel cosa que por cierto no sé si llamarlo como lo llamaba ayer Sergio un fallo pero cosa que no hiciste con Wildebes el crear un poquito de oye vamos a sacar un juego o sea tenéis un juego y de repente lo ponéis no no es como ahora que decís estamos desarrollando esto sino que no habláis del puñetero juego hasta que está disponible sí crear algo como sea hype de crear de crear de crear expectación lo malo de crear expectación es luego poder cumplirla que es lo que que es lo que lo que y sobre todo como te comentábamos pues el tiempo limitado que tenemos se puede con un proyecto así se puede alargar en el tiempo pues años o sea esperamos que no 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 que pasa que esperemos que no pero al ser un proyecto extendido en el tiempo al ser una cosa altruista al ser un pues oye puede pasar muchas cosas puede que por cualquier circunstancia pues tengamos que dejarlo entonces tampoco nos atrevíamos a hacer hype tampoco conocíamos los caminos o los canales para hacer hype es una cosa que hemos ido viendo poco a poco yo te comenté ayer que por mi parte creo que que fue un fallo nuestro estamos viendo ya la segunda ilustración supongo que será un enemigo con esos cuernecillos y esa cola endemoniado pues no es el personaje protagonista vale vale una de las premisas del juego era darle una vuelta al tema de bueno o malo ser el malo si si pero bueno también los buenos iban a ser un poco malos todavía no no hemos concretado como como enfocarlo de como representarlo no pero la idea se me se nos ocurrió un poco de jugando al Zelda un mundo atípico de Zelda un mundo medieval fantástico jugar que al pobre demonio siempre le acaban le acaban zurrando y y mata mesirecorealmente al al enemigo final y y se va el héroe tan contento para casa con con la con la novia con la princesa entonces jolín que que pasa con la familia del monstruo que su descendencia su que 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 se ha cargado una 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 vida el el héroe no que entonces bueno pues ahora va a pagar un poco las las consecuencias de haber sido tan 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 loco claro que hablándonos de personajes ya nos ha introducido la historia del juego si bueno todavía está muy pero bueno el cómic que iba a enfocar en ese sentido el videojuego la verdad es que queremos hacer algo más enfocado a ladrones si pero vamos vamos a respetar ese enfoque vamos a respetar ese enfoque si un poco como darle la vuelta a la a la tortilla del bueno malo malo bueno o sea los personajes pero los buenos también caricaturizarlos de tal manera que sean grotescos no que no sé una princesa un poco torcida le damos una una personalidad propia eso también lo podéis ver en Wildverse podéis ver que que tienen definido la personalidad tienen definido el carácter les intentamos dar cualidades humanas pero si no las típicas de los héroes de otros videojuegos o de cómic bueno tenemos por ahí una pregunta de Tio Tizo por cierto sabéis de escenar y era bien el amigo Tio Tizo que preguntaba antes si estáis abiertos si aceptáis algún tipo de colaboración supongo que ya sea diseño gráfico programación le he dado vuestro twitter o se pondrá en contacto con vosotros y ya pues vosotros entendéis pero a priori estáis abiertos a que otra gente podemos hablar si se puede hablar si si parece interesante porque lo único que pedimos lo único que pedimos es seriedad o sea hacer un videojuego al final Tio Tizo viene a este canal un tipo serio eso ya lo adelanto yo hacer un videojuego es una cosa seria o sea parece parece que es hacer como si estuvieras jugando pero no estás jugando es un trabajo es una cosa que tiene que ser además muy constante hay dificultades y hay que superar esas dificultades para que el proyecto salga adelante entonces sí no hay problema mientras haya seriedad por medio sí bueno al respecto dice que ha aprobado el juego pero no recuerda si lleva publicidad integrada habéis pensado en ponerla o hacer un crowdfunding para el próximo proyecto y ya aprovecho y os pregunto que pensáis de todo este tipo de campaña Kickstarter Indiegogo lo habéis pensado es delicado pero aquí hay que responder es complicado yo no soy partidario de los Kickstarter pero claro no digas de este agua nunca beberé no lo sé no hemos pensado un método de financiación a ver en principio en principio el Kickstarter lo descartamos la publicidad in game si no hay un número generoso de descargas igual preferimos no aturullar al usuario el juego le regalamos y ya está no hay publicidad el tema de financiarnos de momento nos estamos financiando con nuestros propios empleos que nos permiten nos permiten pagar mes a mes y con el tiempo libre pues lo empleamos en hacer videojuegos lo que si te hemos comentado antes y lo que probablemente el nuevo proyecto sea de pago bastante probable bueno bueno por ahí pedí ante algún usuario decía macarra que añadir mameyas eso siempre vende más pues estamos viendo aquí una ilustración que también me habéis mandado vosotros mameyas no son muy generosas pero ya son mameyas ya son un par de ellas vosotros supongo que es algo que no lo contempláis o el tema de tener un personaje femenino versus un personaje masculino creéis que puede hacer que venda más o no no soy partidario de esa idea también complica esto ya se está poniendo la cuesta yo si soy partidario de esa idea no lo sé no lo sé lo deberíamos discutir bueno juan de 30 a 50 que es un magnífico por cierto ya aquí haciendo publicidad a todo el mundo pero bueno juan de 30 a 50 que aparte de venir mucho aquí al canal es un magnífico animador si veis yo muchas intros del canal la amiga pedia y otro tipo de historia me las ha hecho de manera altruista a lo cual siempre agradecido pero hace cosas en 3D alucinantes os pregunta la animación de este nuevo proyecto la haréis fotograma a fotograma o utilizaréis otras técnicas como huesos jerarquías etcétera estamos probando por esa segunda opción estamos mirando distintos programas para ver como 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 podemos utilizarlo y bueno tengo yo que aprender todavía con todavía no hemos encontrado la forma definitiva pero sí seguramente los tiros vayan por ahí por huesos hemos visto las distintas posibilidades que nos ofrecen la verdad es que es bastante impresionante luego lo que podamos lograr o como siempre en cuestión de tiempo pues veremos a ver qué decisión tomamos porque bueno también en en Flash que es la herramienta que he estado utilizando ahora las últimas versiones tienen una posibilidad de añadir también un sistema de articulación de huesos y bueno es lo que lo que estoy haciendo ahora pruebas de a ver qué tal a ver qué tal funciona yo creo que era más por ahí por los tiros por ahí que a lo mejor utilizaron los programas más más complejos más que nada por el tiempo que me lleven de aprendizaje de esos programas como puede ser Spine que hemos estado echando un vistazo y bueno la verdad es que ofrece unas posibilidades bastante amplias pero bueno habrá que valorarlo también tenemos varios caminos abiertos de momento sí sí bueno hoy tenemos bastante suerte como otros tantos días pero hoy especialmente gente como Juan de como Coque como Acaoni Estudio gente que se dedica a esto bien sea de manera puntual casual o colaborando desarrollando sus propias cosas que sabrán que son huesos y hierarquías yo no y supongo que más gente derecha no me lo podéis explicar o la gente que lo han diferido que se entere que es eso de huesos y hierarquías porque yo no tengo ni idea evidentemente yo no soy programador ni utilizo esta herramienta si es muy difícil me lo dejamos para otro día pero si se puede resumir de manera que lo entendamos no es como hacer una marioneta o sea en realidad es una animación como sí una animación como tú tienes un un personaje vectorial dibujado lo articulas poniéndole distintos puntos en las distintas articulaciones y generas una línea de tiempo moviéndolo al final lo que consigues es tener una especie de marioneta articulada entonces entonces las animaciones no las tienes que dibujar cuadro a cuadro es decir marcas una posición de inicio una posición de fin y te interpola el movimiento generado y el sistema ya hace el resto no sé si lo hemos explicado muy bien no más visual no ha podido quedar estupendo digo porque yo me he enterado ya que eso es duro yo me he enterado muy buena SMT Tribun que también acaba de llegar dice por ahí Coquemad que es igual al hacerlo en 3D ¿no? sí, sí, sí el sistema es parecido sí sí, sí lo único que en 2D en 2D hay alguna cosa que tiene alguna diferencia pero básicamente es lo mismo sí pero en realidad sería 3D pero lo adapta a 2D bueno no porque el modelo en 3D es un modelo entero es muy parecido o sea no es exactamente igual pero es muy parecido puedes incluso dar una simulación de 3D con una malla a través de una malla lo puedes deformar el cuerpo pero bueno eso ya son ya son recursos más avanzados es casi igual sí bien estamos viendo la siguiente ilustración que es de grupo donde salen un montón de personajes estamos viendo el diablillo protagonista y explicarme un poquillo quiénes son todos los personajes que hay aquí o lo que se pueda explicar obviamente porque si le está gustando a la gente el tema de las ilustraciones o de los bocetos ahora vamos a poner vídeo por cierto en exclusiva ¿vale? vamos a poner vídeo en exclusiva contarnos un poquito si queréis pues todos los personajes que salen aquí si los tenéis más o menos ya diseñados o animados son jefes son buenos son malos lo que queráis lo que queráis o se pueda ¿vale? bueno en el cómic ya aparecen definidos los personajes por lo menos dos de estos sí dos porque el resto es verdad que no llegué a publicar o sea que les tengo dibujados en el cómic no llegué a publicarlo en el blog el resto de personajes cuando aparecen el personaje principal es el personaje el diablillo este que es Red digamos que es como el el engendro de un demonio final de fase ¿no? que nace según acaban con con su padre madre el link correspondiente pues nace huye bueno huye pero bueno estos son buenos sí son personajes buenos son buenos malos serían personajes jugables la mayoría la mayoría la idea es cada uno tendría sus características diferentes sus habilidades diferentes y poderes diferentes y luego tenemos los otros personajes que bueno les he dado una personalidad pero todavía habría que saber cómo encajarlos en la historia del videojuego como puede ser la chica que la idea era una que fuera una princesa ladrona el grandote sería el guardaespaldas ¿no? de esa chica el chico joven que veis con capucha pues sería digamos el acompañante de o el el cuidador del demonio del personaje del diablillo porque en el cómic el diablillo no hablaba entonces es bastante complicado contar un story en un cómic el personaje principal no hablaba entonces había que meterle un personaje secundario que pudiera darle la contrarreplica ¿no? aquí en el videojuego pues no sé muy bien cómo encajaría si sería un personaje jugable ya lo iremos viendo seguramente encontremos alguna historia loca en qué meterle ¿no? y el otro personaje de la guitarra le metí por la guitarra eléctrica que me molaba me molaba lo de la idea que fuera de meter elementos anacrónicos en una historia en una historia medio fantasía medio oval y yo creo que meteremos cosas así en el juego a ver el juego es una especie de parodia de las típicas historias ahora que hay de medievo tipo de señor de los anillos etcétera mundo de fantasía la capa y espada además Dani incluye elementos que no pertenecen a ese tiempo es decir hay una guitarra eléctrica hay otro personaje que juega una videoconsola y eso le puede dar mucho juego le puede dar un puntito muy interesante a la historia estos personajes en principio serían los protagonistas como os hemos dicho cada uno tendría sus características diferentes los enemigos no os les vamos a enseñar estamos trabajando en ellos ya tenemos varios diseños pero de momento preferimos mantenerles en el anonimato que queden ahí queremos que sean muy locos por cierto ha habido coincidencias en el chat a mi también me llama la atención de Juan y de alguno más que decía el diablillo tiene pinta de estar algo inspirado en Buu de Dragon Ball pues la verdad es que Dragon Ball vamos ha sido para mi la influencia de lo he mamado y lo tiraría más por Piccolo por el personaje de Piccolo Junior pero pero si si sería si el Buu la versión pequeña si la verdad es que se parece en vez de ser rosa sería rojo y la verdad es que si el Buu el personaje de Buu no habla tampoco pega voces y gritos y a mi me encaja estupendamente la personalidad de este personaje sería un personaje parecido bueno pues si os parece los vídeos son muy cortitos los vídeos son muy cortitos y quisiera también que me dijera y mientras que vemos los vídeos que me dijerais en qué plataforma está corriendo porque la gente no lo va a ver pero si lo queréis decir en qué plataforma va a correr y sobre todo en qué plataformas tenéis pensado porque ya lo ha dicho la gente que quiere vuestras cosas en un amplio abanico de plataforma me decís en qué plataforma es y más o menos lo que tenéis a fecha de hoy salvo salvo petición popular lo que tenéis pensado exportarlo o ponerlo de acuerdo así que vamos a quitar vamos a quitar esto y vamos a poner esto aquí está vale a ver si se ve que ya se me trafurcan aquí las ventanas venga pues vamos a echarle un vistazo no tiene sonido ¿verdad? no, no vale pues lo ponemos y vamos a poner los que hay de acuerdo venga vamos a darle al play estamos viendo ya esto ya no es el build the best sino que esto ya es una cosa que habéis creado íntegramente con Unity entiendo ¿no? sí, sí es Unity bueno pues ya lo estáis viendo ahí el personaje con la plataforma lo veis ahí de momento sin enemigos ¿no? sin tuyo sí lo que te hemos pasado no hay enemigos sí que tenemos enemigos funcionando pero lo que te decía todavía queremos depurarlo más queremos hacer un prototipo más enseñable esto simplemente pues son unos unas pinceladas unos trazos para abrir boca sí de hecho el personaje es un muñecote que hemos cogido para hacer pruebas no es el diablillo en este caso no entiendo no es el diablillo no es el personaje principal pero bueno los fondos por ejemplo las plataformas y bueno estamos pensando en cómo encajarlo pero irían por aquí los tiros que queremos el tema de iluminación podemos trabajar muy cómodo con él desde Unity como podéis ver las luces las sombras podemos trabajarlo mucho los planos bien vamos a poner vamos a poner otro y esto que no lo habéis comentado esto está para está abajo PS4 no 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 es para PC la plataforma de de arranque va a ser PC y probablemente Steam vale vamos a ver el siguiente mientras que me lo vais comentando más cositas a ver si lo puedo poner un momento que no que no me engancha así así opa voy a pararlo vale porque tengo aquí ya tantas ventanas ya después de dos horas ya se me va la pinza se le va la pinza también a esto vamos a ver bueno también me gustaría que la gente del chat pues pudiera su su impresión a lo que a lo que estamos viendo y como se está moviendo también y vosotros pues no pues vais vais contando pues ahora como decía antes Daniel tenéis un abanico de cara tanto al diseño como a todo mucho muy superior ¿no? si estamos explorando un poco también que podemos meter sin tampoco sobrecargar porque claro también hay que ser hay que cortar un poco ¿no? de saber dónde hasta dónde llegar antes de recargar demasiado a lo mejor los gráficos porque no hay un límite sobre todo en tema de 2D que tengamos todavía definido ¿no? estamos probando con luces con iluminación dinámica bueno pues temas gráficos de ese tipo que antes con Wildebes no podemos ni plantearnos probaremos con partículas también a ver qué pero bueno en realidad lo que más importa es como veis son bloques lo que más nos importa es que sea jugable o sea que sea divertido de jugar que es con lo que estamos ahora estamos haciendo pruebas sí estamos haciendo pruebas gráficas de qué se puede o qué no podemos hacer o hasta dónde podemos llegar pero sobre todo qué es lo que qué es lo que se puede o sea a nivel jugable qué es qué es divertido qué no es divertido os preguntaba Canseco PC igual Linux Mac y Windows en principio Windows pero sí que a ver la intención que tenemos es que la plataforma de Mac es muy grande en otros países es así o sea aquí ha tardado en llegar el Mac pero fuera de España es algo más normal en Estados Unidos es completamente normal la idea es que la plataforma de nativa de inicio sea la de PC pero sí sería portarlo a Mac sobre todo y a Linux lo estudiaríamos en función de si hay un potencial cliente por llamarlo de alguna forma un potencial público o no pero sí vamos sí sí intentaríamos portarlo a Mac dice por ahí vuestro amigo Oscar Martín que callado lo tenía y muy buena pinta señores no lo teníamos un poco en secreto ¿no? de a ver que sí bueno de todas formas ya os decimos que esto son pinceladas no es el juego definitivo son pruebas bueno que hemos querido compartir contigo Juanje pues por dejarnos estar contigo en tu programa si por ejemplo ahora veo la animación del personaje y me dices jolín todavía nos queda mucho trabajo tenemos estamos empezando pero sé que nos emociona el ver las posibilidades que tenemos ahora de de poder hacer un juego que jolín quien no quiera hacer un juego así de plataformas un juego un 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 hacer pues hoy en día con los medios que hay se puede se puede no otra cosa es que bueno a ver que a ver que se logra no vamos a intentar mezclar un poco el el concepto clásico que hemos mamado que ya os lo ha dicho Dani 2D de toda la vida con un poco de la jugabilidad que hay actual que hemos estudiado bastante que hemos estado jugando bastante tomando apuntes pero bueno ya ya nos enseñaremos más adelante si vosotros queréis claro pregunta Juan de si bueno ha entrado de nuevo Fernan García también a Miramer 500 buenas noches pregunta Juan de 3050 si conocéis el juego Odin Sphere la técnica que utiliza en dominación os puede servir mucho de inspiración si si que si que lo si que lo conoces no yo no lo conozco si es yo si que lo conozco la verdad es que bueno es una pasada hay otro hay otro juego de los mismos Vanilla Vanilla creo que se llama Vanilla Studio o algo así se llama son unos japoneses que hacen unas ilustraciones brutales aparte de de unas mujeres con unos pechos enormes y hacen y son son juegos 2D que que son mucho de ilustración como te diría yo como el Rayman Legends ese nivel de barroquismo que tiene el Odin Sphere en PS2 que es donde lo jugar yo es una maravilla es una pasada y pues habrá habrá que estudiarlo yo no lo conocía es una maravilla yo creo que que pese a ser un 2D un 2D y medio como dice la gente poner a PS2 muy al límite en muchas cosas si si es un juego no sé si poligonal supongo utiliza supongo que utiliza la técnica mixta no sé si lo que motor utiliza o tal pero lo que son los diseños son son brutales o sea y la paleta de colores que tiene ese juego es es increíble es que estoy intentando hacer memoria no voy a echar un vistazo luego mismo del otro del otro juego que tienen que sacaron para Playstation 3 PS Vita y no sé que es un estilo tipo juego de casco de pero va subiendo niveles no recuerdo bueno a mi me me gusta más que bueno no sé anda Musarasa Muramasa Muramasa ese es otro Murasama Dragon Scroll si Dragon Scroll si si ese es al que me refiero ese es el que me vuelve loco ya pudiéramos llegar a esos niveles madre mía pero si si ese por ahí irían vamos eso a mi estéticamente me encantan esos juegos que tiremos por ahí o no ya lo iremos viendo y valorando pero pero si si es una es una maravilla bueno y habéis pasado por si puede se puede ver perfectamente habéis pasado de del look o de la estética cenital de gráficos pequeños ya un plataforma donde de de ya con supongo que esto ya por la como decía antes Enrique García vosotros mismos por las propias limitaciones ahora con el universo que os abre Unity a la hora de diseño y eso podéis hacer cosas más a este nivel ¿no? si 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 o sea la amplitud de los niveles puede ser bestial no nos vamos a hacer muy grandes porque queremos que la jugabilidad sea corta e intensa pero puedes hacer niveles inmensos no hay ningún problema por otra parte también hemos cambiado el look ya no es un look para todos los públicos ahora es algo más oscuro es algo más para un público de nuestra edad un poco más joven más hardcore además o sea vamos a centrarnos más en en la gente que juega no en un público de de todas las edades sino queremos queremos conectar con los jugones y ahora cuando me comentabas antes ¿no? de que evidentemente de que esto ya por el trabajo supongo y por lo que conlleva que ya a lo mejor no sería esto de manera gratuita sino que os plantearíais comercializarlo de alguna manera vosotros ahora ahora mismo porque decía Daniel que no era muy partidario el tema de Kickstarter y eso para sacar esto a la calle a nivel comercial deberéis ser conscientes que sin un presupuesto detrás es complicado entonces mi pregunta es aparte de lo que comentaba Tio Tizo de los anuncios en dispositivos móviles y eso con el Wildebest yo sé que es muy pronto ¿no? porque tenéis que desarrollar un juego que está en sus inicios pero realmente ya tenéis dándole el run run en la cabeza cómo se puede financiar esto para sacarlo de manera comercial porque evidentemente para ganar dinero en esto de los videojuegos hay que invertir dinero pues no todavía no lo tenemos muy claro Juanji no lo tenemos muy claro lo que queremos hacer es terminar este prototipo y dejarlo muy pulido muy jugable para poder enseñarlo y poder ver qué podemos hacer con ello sobre todo a ver qué tal funciona la jugabilidad antes de meternos en un desarrollo de largo tal probar con un prototipo queremos tener el prototipo muy presentable y poder enseñarlo y que la gente lo vea a partir de ahí pues pasará lo mismo tendremos que ver caminos e intentaremos elegir el mejor de todos si la idea que teníamos era poder comercializarlo bueno pues fijaros que llevamos dos horas que rápido se pasa esto es brutal bueno la gente deciros que lo que es ese próximo proyecto que evidentemente ni tiene nombre ni nada le ha gustado mucho y yo creo que la gente se ha dado cuenta de que realmente eso va a ser va a ser otra cosa distinta al Wildebet con todos los respetos al Wildebet pero son dos juegos distintos son dos mecánicas distintas son dos lenguajes de programación distintos y evidentemente ahora pues si usas Unity o cualquier otro tipo de motor pues eso se va a ver sin duda tanto en la calidad como en la jugabilidad como en muchísimas cosas la pregunta es obvia esto que está tan en progreso tan en progreso pero al mismo tiempo tan primitivo ¿os habéis marcado plazo o vais a experimentar vais a probar vais a trastear un poquito como decíais un poquito a ver hasta donde pues claro empezáis con Unity y empezáis de cero no sabéis realmente la herramienta sabéis que ofrece de todo pero también sabéis hasta donde o no sabéis hasta donde podéis llegar con ello o sea que ahora mismo todo es un poquito ver hasta donde podéis llegar ¿no? si eso es eso es bueno el prototipo a mi me gustaría tenerlo en un par de meses pero bueno siempre lleva más tiempo al final siempre surgen cosas siempre hay complicaciones no es una cosa lineal o sea a lo mejor hay un día que encuentras una dificultad técnica o de otro tipo y puedes estar enredado en un bucle de varios días si a nivel creativo también pasa te quedas estancado en un muro de la pared y te tiras una semana con el muro de la pared hasta que das con la fórmula y ya va mejor el día siguiente avanzas lo que nos avanza en una semana lo que dice Sergio de tener un prototipo cuanto antes para poder enseñar para poder también nosotros que nos sirva un poco de guía y bueno el desarrollo posterior pues ya lo iremos valorando lo iremos valorando viendo las etapas viendo como podemos o como no podemos hacerlo por cierto que opináis porque ya a mucha gente al respecto también lo está plantado aquí en el chat dice Canseco no ha sido el primero espero que puedan sacarlo para las tres plataformas en Steam es mejor ver los problemas desde el principio que pegarte el batacazo final supongo que conoceréis Greenlight o este tipo de historias ¿tenéis Steam en mente como plataforma que os pueda dar a conocer un producto? ¿y qué opináis de todo esto de Steam Greenlight Indies? Sí, sí es la plataforma en la que intentaríamos por lo menos ahora es lo que tenemos en mente en la que intentaríamos mover el juego Steam está muy bien bajo mi punto de vista es un soplo de aire fresco al mundo de los videojuegos lo que ha sucedido es que en muy pocos años se ha saturado Steam lo que ha pasado es como en el Google Play o en el Apple Store hay tal cantidad de juegos que es muy difícil destacar pero bajo desde el punto de vista de un usuario Steam a mí me parece una idea muy buena tú tienes una biblioteca enorme de videojuegos el Steam es siempre ahí no tienes que comprarle hoy puedes comprarle el mes que viene hay productos muy buenos a mí Steam me parece una idea muy buena tendría que haber incluso más Steam a lo mejor con otras temáticas más plataformas de ese tipo de características sí, sí, sí perdona, Juan G no, no, no he dicho nada estaba esperando que digo que si más plataformas de ese tipo de características plataformas donde pequeños desarrolladores o grupos de gente ponga a disposición y de todas maneras ya sabéis que yo no sé últimamente que pasa que hay gente que pone productos magníficos y novedosos en Steam y al igual que en YouTube los hinchan a negativos creéis vosotros también que hay intereses ocultos detrás de que ciertos productos buenos no lleguen o no tengan ese tipo de claro, tampoco puedes controlar ese tipo de cuentas negativas o de evidentemente negativos vas a tener siempre o aspectos que no concuerdan con lo que realmente tú quieres pero una cosa es eso y otra cosa y son muchas quejas de los usuarios de Steam que dice coño, hay que ver la de puntos negativos que tiene este producto cuando es una maravilla bueno y también al contrario también sucede con sí, sí, sí pues hombre yo tampoco lo he pensado mucho la verdad es que yo tampoco no es un mundo que yo sinceramente no es un mundo que conozca muy bien o sea conozco el Steam obviamente tengo mi cuenta y mis juegos en Steam pero me imagino que por detrás habrá pues como igual que la Apple Store o en Google Play una labor de SEO para colocar tus juegos en primeras posiciones creo que creo que sí pero no sé no sé cómo funciona a lo mejor cuando acabemos el juego nos encontramos con con esa con esa con esa dilema no sé no lo sé sinceramente al final en esas plataformas las puntuaciones medias yo creo que sí que hacen bastante justicia al juego cuando tienes una gran cantidad de gente que ha hecho la descarga y gente que vota yo creo que sí que te puede dar una orientación muy aproximada luego a ver también ha sucedido lo contrario por ejemplo no sé si conocéis Undertale que ha sido uno de los indie de 2015 que tenía unas puntuaciones estratosféricas por encima de pues de juegazos clásicos por ejemplo de Ocarina of Time o cosas por el estilo yo no sé si a ver es un gran juego pero no sé si está por encima de un triple A no lo sé podríamos podríamos incluso hablar durante horas del tema de todas maneras que también veo que esto también en el chat abre línea de debate ya sabéis que hay muchos usuarios sobre todo usuarios de la vieja escuela ahora no tanto pero que son más partidarios de no son tan partidarios del Steam por el tema del físico vosotros el tema del físico es algo que os coma la cabeza que os da igual pensáis si algún día tiene éxito sacar una edición física con sus cajitas este tipo de historias vosotros vais más a lo digital y ya veremos en un futuro como me lo haría sacar una edición limitada dibujada y con una ilustración nuestra si dices que me lo haría es que eres partidario soñaría con ello pero vamos no yo creo que no o sea tendríamos que tener hay que tener detrás yo creo una distribuidora o por lo menos un número de ventas aseguradas para aliarte con un pack con ese tipo de cosas si ahí ya sería una cosa muy no en principio o sea crees que en principio el sacar una edición física de vuestro juego iría ligada por completo al éxito del mismo si totalmente primero primero posiciono el juego y después saco la cajita sería la filosofía si si de hecho me da la sensación de que ahora las cosas funcionan por lo menos en este tipo de juegos indie funcionan así por ejemplo Sobel Night creo recordar vamos saca una edición una edición física pero si haces un Greenlight o un Kickstarter estratosférico claro puedes planteártelo pero claro si tienes unas expectativas más o menos limitadas puede ser un jardín puede ser un jardín bueno veo que esto ya os digo que está ahí la gente en el chat hablando de este tipo de cosas que algún día el servicio palmará y nos darán por saco a todos los que tengamos cosas en la nube en fin y es verdad muchas veces las clavadas que meten hoy en día por los AAA o por otro tipo de juegos en formato digital es alucinante sí además es que lo vendían como una cosa que no sé sí que es cierto que por ejemplo el Steam gracias a esto los juegos indie y tal llegan a a más gente la verdad es que ha sido en ese sentido ha sido una revolución lo que te proporciona el digital es la inmediatez es decir estás en casa estás en es domingo está la tienda cerrada pero quieres un juego lo quieres y lo tienes la compra impulsiva eso es y eso está muy estúpido la campaña te vas a Steam y todo el mundo ya ha gastado billete ¿no? me da igual lo que tal que yo de hecho tengo 4 o 5 juegos en la biblioteca que no he abierto todavía de hecho no sé si me están precintados están precintados digitalmente ¿no? sí he guardado se van a revalorizar con él bueno chicos pues si no queréis añadir nada más ya llevamos las 2 horas lo vamos a dejar aquí pero oye primero muchísimas gracias por haber pasado ha sido un placer ya sabéis que al igual que en la previa la podíamos seguir hablando y nos enrollaríamos tanto con la gente hecha como nosotros mismo ha hecho aquí un magnífico rato pero bueno creo que han sido 2 horas donde la gente os ha conocido un poquito más el que no pues lo ha hecho ahora la gente está muy hipeada ahora por fin hay hype con el próximo juego de Goto Studios pues sí muy bien podéis suscribiros tanto a su canal de Youtube como seguirlos en redes sociales tienen su Twitter y su Facebook espero que la labor no deseo pero espero que la labor de ir mostrando alguna que otra capturita de pantalla que ya se cae la gente con ganas ¿no? pues que pongáis alguna capturita de pantalla y eso desearos lo mejor y como siempre hago pues podéis decir ahora lo que queráis de lo que queráis ahora sí que tenéis barra libre no hace falta agradecimiento porque ya para mí es un placer que estéis aquí punto pero ahora sí que off topic podéis hablar de lo que queráis de vuestros proyectos de vuestros deseos en fin lo que queráis venga bueno aunque digas que no una vez más darte las gracias Juange y te seguiremos te seguiremos en tu canal que además nos acompañas mientras programamos y mientras desarrollamos es muy agradable sí, sí, sí te lo agradecemos un montón porque como ya te hemos comentado bueno pues difundir el el juego bueno pues y darnos esta oportunidad de de poderos contar un poco nuestra experiencia nuestra vivencia nuestra y lo que queríamos un día llegar a ser pues no sé es muy te lo agradecemos un montón y bueno y animaros a que os descarguéis Wild Bear Revenge mientras esperáis el siguiente es gratis total no no hay ningún no hay ningún tipo ni de publicidad encubierta ni de nada y que nos comentéis que os parece también también nos gustaría saber vuestra vuestra opinión si el feedback nos vendría estupendamente para sobre todo para el siguiente para el siguiente juego siguiente pues muy buena la música de Diploide muy buena estamos escuchando de ese fondo muy buena habrá que seguir también a estos chavales pues chicos pues nada más para mí ya os digo casi un verdadero placer espero que la gente tanto en el chat como aquellos que la vean diferido pues pues haya conocido un poquito mejor sobre todo que se haya dado cuenta que en el panorama nacional tanto vosotros como otra gente siga haciendo cosas increíbles y encima en sus inicios a lo largo de toda su vida como de momento loco malito lo siga haciendo de manera gratuita y que oye pues que mira tu Víctor Prieto dice ya está descargado y no paso de la penúltima de la penúltima del primer mundo el juego está de puta madre hay que decir o sea que ya tenéis ahí otra descarga Víctor Prieto otro juego en fin bueno nos hemos enseñado a la mascota que tenemos oficial tenemos nuestro merchandising también muy importante muy importante si tenéis yo que sé camiseta cualquier tipo de merchandising por cierto hablando de de merchandising aparte de ya para cerrar pero coño lo tenía yo pensaba y se me olvidaba ahora tanto con un proyecto en marcha como con uno completado en este caso el Wild Oves os han llamado o habéis pensado asistir a este tipo de eventos retro ya sea retro Barcelona o cualquier tipo de feria tipo pues vamos a hacer una feria indie queremos desarrolladores os han llamado o habéis pensado ir allí a montar un stand pequeñito para vender cuatro pegatinas o cuatro y poner vuestro producto y conocer gente o de momento no si aquí en Valladolid si que hemos estado hemos estado y bien simplemente enseñándolo y la respuesta del público pues hombre y más siendo profetas en nuestra tierra pues bien con el cariño de que es un juego hecho en la ciudad bien de momento a otras a otras ferias no hemos pensado acudir el problema que tenemos es lo que te hemos comentado tiempo y presupuesto claro bueno pues esperemos si no hacéis un kickstart y nada pues esperemos que alguna compañía o sobre todo porque una cosa muy importante que ha dicho ahí José Miguel Campiña es que ahora no os vengáis abajo por ahí pregunta Víctor Prieto si sois de Valladolid si 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 somos de Valladolid pues ya lo tenéis cerquita de Víctor Prieto o sea que también hemos apañado el muchacho ya seguramente hagáis buenas miras como se suele decir que eso es muy importante lo que dice José Miguel Campiña y otros usuarios del chat no de que ahora después de lo que hemos visto que no dejéis de crear ese hype no dejéis de crear esa expectación que aunque sea una o dos veces en la semana pues vais poniendo una cosita ya sabéis que desde mi blog o desde mi twitter pues cada vez que vea algo procuraré que la gente lo vaya lo vaya a interés y tal y pregunta tío Tizzo si dais permiso para hacer una review del juego que a él le gustaría hacer en su canal si sin ningún problema muy bien pues nada tío Tizzo tiene todo 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 el permiso del mundo así que nada chicos si os parece bien vamos a dejar aquí más de dos horas la verdad es que me lo he pasado muy bien muchísimas gracias de nuevo y vamos a despedirnos de la gente no colguéis vale no colguéis pongo la musiquita de salida pero antes por favor y como es tradición pues despedirnos de la gente del chat como coque más que también es programador Klausi 79 Amigamer Tio Tizzo Víctor Prieto Macarra Enrique García Canseco José Único el amigo Óscar Martín José Miguel Campiña Macarra Amigamer 500 Fernán García Tio Tizzo ya lo he dicho Mcfly gente como Nansov como Carlos Cuatrero José Único David Stroma Kiko Dami con RetroTV que también está por ahí Luis Pérez en fin por todos los que habéis estado pero no dejarme nadie Caragúnis que también estuvo por ahí Sodapop Don Enrique García en fin muchos amigos mucha gente como digo siempre pues si me deja alguno que lo lamento ya mañana os diré que habrá mañana en el canal y como digo siempre pasadlo bien jugad mucho no colguéis y saludo hasta la próxima muchas gracias buenas noches chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.